hola amigos de youtube bienvenidos a este vídeo en el que vamos a continuar donde lo dejamos a el ruined king tenemos que encontrarnos con mi fortuna aquí en su mansión vamos a correr esto me dice algo por cierto acá hay cosas ejem por cierto ir directamente al salón usa el asesor que está allí no me deja pasar ok bueno bueno tranquilo tranquilo vamos a ver el asesor me disculpo en la parte anterior que estaba recontra enfermo porque quería jugar está re enviciado con el juego entonces nada seguir grabando y seguir grabando y seguir grabando pero ahora ya estoy mucho mejor gente así que nada vamos a continuar no 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 vamos a explorar todo por cierto fue endurecido cosa del obrego escuché la noche otro idiota trató de enrogar a mi fortuna estos hablan voy para ver algo también dice yo digo que dejemos las bandas que las bandas discutan y se disparan entre ellos entre sí yo tengo un alquiler que pagar ok a verte señor está triste señor vamos a hablar con la gente antes de entrar no basta con tener buena no basta con tener una buena cuchilla para sobrevivir en aguasturbias no importa con la fila de este es peligroso vivir aquí señores permiso voy a agarrar esto permiso permiso está severo pero justo severo pero porque mejor también es vacía aunque es mejor sombrero así que o sea gente que está a gusto toda esta gente que cree que amplia desapareció para siempre pero yo sé que el pecho algo que ellos no que sabes el perro de mar se transformó en el pescado grande ruidoso ok la verdad es el último que me cuenta para acá hay gente también y hay un cofre ahí poción 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 cosas es que me contan campan en el aterrador pero no confío en nuestra nueva tripulación no toleramos más tonterías ok no hay nadie que juegue limpio en esta ciudad aunque yo tampoco lo hago bueno señor entonces no no critiquen apunto que podía haber cobrado de la recompensa por camplac alguien debería haberlo hecho no hay más cosas arriba para agarrar aquí tengo que tener el botón se abre la puerta pero tenés que acá no hay nada no a ver mapa todo esto ya lo agarré está la mansión de mi fortuna sí 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 esto ya lo ya lo exploré sí sí esto ya lo jugué en la parte 1 y en la parte 2 sí 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 estamos volviendo a lugares antiguos para que había cosas acá que había un barril acá o no sé que había mirá 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 lo mirá lo mirá lo eso tílin bien tílin vaya tílin bien ya le robamos todo mi fortuna y ahora sí vamos a me quiere hablar no la última vez que lo vimos es porque se estaba muriendo su amigo que no me acuerdo cómo llamaba su amigo pero creo que va a morir porque no es un personaje principal de la historia a ver aquí nadie me habla no nadie me habla tampoco vámonos son todos malas a ver historia no me puse los auriculares no se va a escuchar mal parece un palacio pero qué sucedió aquí algo blasfemo pasó por este lugar puede sentirlo estancamiento y podredombre me tiene que estar llorando afuera hay bien fortuna sí vamos a estar los tres reunidos al fin sí el hoy ha pasado tiempo empezaba a creer que me estabas evitando mantener la armonía entre los buru y la gente de tu ciudad me tuvo ocupada quizá no puedas ver eso desde allá arriba en tu trono tienes buenas razones para estar enfadada conmigo aguas turbias cambió desde mi llegada y no para bien lo admito tal vez no me perdones por haber matado a gangplank sé que llegaron a tener algo juntos ¿cómo? pero ya ha pasado mucho tiempo y espero que comprendas por qué las cosas sucedieron así te escucho quiero que las cosas estén bien entre tú y yo no soy una tonta Sara sé bien que no me convocaste aquí para resolver nuestras diferencias eso es verdad algo terrible sucedió aquí alguien te atacó no alguien trotanieblas mataron a mis hombres la última vez la ciudad fue cubierta de niebla negra pero este ataque vino por mí así que lo veo ok rafen era no me subestime si la oí haré lo que sea para que esto no vuelva a suceder Brom también luchó contra la niebla sí, todos reunidos ¿quién es este? soy Brom del Freljord fuerte y tonto es de tu tipo la oí lo trajo la marea esta mañana la niebla negra lo atacó en el mar cerca de las islas de la zona está mi gato llorando afuera pero esto es diferente a ver años atrás cuando detuvimos el Harrowin en Puerto Gris pensamos que la habíamos eliminado pero ¿y si estábamos equivocados? no me incluyes perdonen te consideras ama y señora de Aguasturbias ¿por qué me pides ayuda ahora? pensé que me había explicado haré lo que sea por salvar la ciudad y proteger a mi tripulación seré el tipo de líder que Aguasturbias necesita pero para eso necesito tu ayuda maldita sea no puedo investigar Puerto Gris por mí misma debo ocuparme de los heridos y proteger la ciudad iré a Puerto Gris porque es mi sagrado deber como portadora de la verdad luchar contra la niebla negra y porque creo que la diosa me condujo por este camino no lo haré para ayudarte como quieras de cualquier modo te lo agradezco o sea que no viene con nosotros mi fortuna si tú o tu apuesto amigo se enteran de algo saben dónde encontrarme pero, pero, pero yo creí que vamos a tener mi fortuna en nuestro equipo apuesto que muchacha más ocurrente apuesto dijo apuesto no apuesto será todavía no decide si Aguasturbias necesita una pacificadora o una dictadora hasta ahora su justicia está manchada de pólvora y sangre ok que cualidades tan interesantes investigaremos Puerto Gris si la niebla negra ha regresado la expulsaré igual que antes hay que volver hasta Puerto Gris decime que aparezco allá en la entrada de Puerto Gris ok, si hay que volver a caminar hasta los muelles me da tremenda pereza también te digo debe haber algún tipo de viaje rápido mientras tanto un Puerto Gris que pasará, no? Puerto Gris donde me dijeron que estaban las bandas ¿qué hacemos en Puerto Gris, eh? este lugar está maldito no deberíamos estar aquí oí que Malik tiene una reunión con Gangplank con su fantasma querrás decir Fortune lo que movió en su propio barco todo el mundo lo sabe seguramente terminaremos peor algo curioso de Puerto Gris es que a veces los muertos regresan a la vida Gangplank me pregunto si tú lo harás no lo juzgues Gangplank desapareciste mucho tiempo necesitas tantos hombres como puedas los hombres no me devolverán la ciudad Fortune sobrevivió esas cosas que enviaste solo empeoraron todo ahora es más peligrosa fue solo una probada de lo que le espera ¿tienes lo que te pedí? aquí está ¿qué piensas hacer con esa chatarra? no tienes idea de lo que tienes enfrente estos artefactos Buru son la clave de todo sí, claro con suerte sobreviviremos para ver tus planes en acción tranquilo mi trabajo casi termina cuando regrese tendré la niebla negra bajo mi control recuperaremos mi ciudad de la capitana Fortune ¿y la niebla distinguirá entre amigo y enemigo? no será necesario lleva esto en el cuello dile a tus hombres que no se alejen no hagan nada estúpido y las nieblas de Puerto Gris los ignorarán hey si vas a volver allá necesitarás esto más que yo ya no un tributo para la dama Barbuda por si acaso aguas turbias me pertenece vivo o muerto ese es mi destino ahora manejamos ahora pero si alguna vez vuelvo a sentarme en su trono será mejor que mi aliado cumpla su parte del trato ok podemos ver que Gunplank era como Illaoi era un Buru y que está aliado con uno que maneja la magia la oscuridad, no sé maneja aquí la niebla o sea, tiene control sobre eso supongo que esos van a ser los villanos de toda la... ahora llegamos acá de nuevo con Illaoi y con Brown vamos a llegar a los puertos gris y vamos a tener muchas peleas seguro espero que no sean muy difíciles porque van a romper la cabeza patadas cargada, dale que me aburro tengo que rellenar el tiempo ahí en los muelles de aguas turbias aquí era al norte sería más o menos sí, sí, sí y esa quién es ya estuvo ya veo por qué contrataste un guardaespaldas no se parece a Jonia pero es tan olorido se siente la sal en el aire todo está cubierto de espuma marina y esa quién es esta va a ser importante la historia también te digo yo creo que lo que tengas que hacer aquí sea breve manejamos el duro no te preocupes será fácil hallar mi contacto tu contacto? quién es? un mercader sabrás más cuando llegue el momento me gusta saber en qué me estoy metiendo además no puedo protegerte si no me dices cosas tan simples como quién eres o a dónde vas te noto intranquilo a ver estás cubriendo a alguien que no sabía ¿estás jugando de alguien? tenías muchas ganas de dejar Jonia cuando nos conocimos mejor hagamos esto cuando me digas quién eres te diré por qué dejé nuestras tierras porque mataste a tu hermano porque mataste a tu hermano ya subo y el pago por adelantado pero si quieres podemos separarnos aquí ¿tienes nombre? aunque sea bien vamos silencio incómodo ¿manezco Yasuo? no, no manejo Yasuo yo quiero con Yasuo vamos en la historia del juego Yasuo escapó de Jonia porque se peleó con su hermano y tuvieron una pelea bastante fea y murió 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 Johnny sí que sí que estamos con Yasuo ¿sí? hola tú eres el mercader que vende objetos Bastaya shh baja la voz esos son asuntos delicados Bastaya es una raza ¿quieres comprar algo? si sabes de artefactos Bastaya debe ser una coleccionista escuché que vendes piedras solares de la tribu Vesani ¿cuándo puedo? esos Bastaya murieron hace mucho sus piedras solares son increíblemente raras aunque hace poco vendí una ¿quién la compró? temo que no puedo decirte confidencialidad del cliente solo díselo será más fácil para ambos ok tranquilo no necesitamos violencia tu cliente no se molestará si me cuentas ¿lo enamoró? ¿cuál será? el cliente un hombre llamado Malik de los ganchos cercenadores dijo que iría a Puerto Gris va a ir a Puerto Gris junto a la otra Puerto Gris ¿estás cerca? el lugar está maldito solo dementes van ahí ¿qué es un gancho cercenador? la antigua tripulación de Gangplank ni siquiera le teme en azar a Fortune no querrás cruzártelos y yo tampoco así que déjame en paz te estás buscando una reliquia antigua podrías haberme lo dicho antes lo supiste en el momento adecuado tal como te dije estas calles son peligrosas de noche deberíamos buscar donde descansar pero si es de día ya subo que está batiendo fruta pero recién en el muelle estaba de día ya subo por favor de noche son peligrosas las calles es de día ya subo son medio imbécilos ahora sí ahora tiene pinta de ser de noche no, no, no dos habitaciones por una noche dos habitaciones separadas claro ¿seguros? o sí, güey una habitación está bien no esto es una moneda noxiana no sirve aquí solo serpientes de plata sin excepciones es la única moneda que tenemos no es mi problema lleven su moneda extranjera a otro lado pero si alguien no es noxiana igual así que no sé quién es quiero enamorar otra vez ahora sí o pueden pasar claro que sí mírala otra vez qué moneda tan más singular son muy generosos tomen la habitación que quieran y una bebida para mi colega sí, sí, por supuesto que disfruten su estadía pero que no sepan los que no sepan Shasuo es un borracho Shasuo es alcohólico ese panzón no va a cagar a piña bueno, quiero jugar, loco mucha, mucha cinemática pero claro ¿qué fue ese truco que hiciste? ¿truco? lo que hiciste con el mercader y el posadero no me trates como un ingenuo ¿qué importa? mis talentos nos dieron lo que necesitábamos pero yo soy humano y tú eres una bastalla sí, sí, una bastalla sabía que no podría ocultarlo mucho más tiempo es Sari, ¿viste? es Sari he conocido a muchos guerreros pinche zorra con plumas, con pelaje de todo tipo pero nunca uno con tus talentos soy la última de mi trigo los Besani y no suelo pasar mucho tiempo con los humanos desde que nos embarcamos en Jonia nunca había vivido tanto tiempo entre humanos en cien años cien años no son nada para los de tu tipo viven muchos años sí pero el tiempo pasa más lento en Soledad escucha puede que tú seas una bastalla y que tu magia sea poderosa pero yo hice una promesa ¿cuál? vine aquí para ayudarte si hay algo que pueda hacer para protegerte cuenta conmigo claro pero debes contarme qué está pasando percibo dolor en tus palabras cargas un peso en tu corazón necesitas este trabajo más de lo que creí ¿esto es otro de tus talentos? sí ¿cómo te adivinó? otro de muchos mi nombre es Yasuo Yasuo el flor tendremos de Ari por favor déjame mi magia no puedo controlarla no me importa soy tuyo un monstruo ¿se vuelve loca o qué? ¿se va? ¿se fue de noche? ¿dejo Yasuo solo? con un papelito ahí en la cama una nota despedido ¡ah! joder puta no me cubriste ok ok está poniendo interesante la historia están llegando más personajes Ari está sola a ver ¿por qué te disfrazás? ya sabemos que sos ahí estoy perdiendo el control tendré que alimentarme pronto no debí haber viajado con Yasuo hacía mucho tiempo que no vivía entre humanos sus emociones sus recuerdos si no me contengo los consumiré será más seguro si lo hago sola además en algún momento me iba a alejar los secretos que estoy buscando son solo para mí ok ahora ya subo loco se quedó solito otra matalla de carga innecesaria más tarde esa misma noche menos mal que ¿se fue a Puerto Gris solo? ¿acaso dije algo malo? si salgo ahora quizá aún pueda encontrarla no puedo fallar de nuevo no puedo dejar que muera hay un error después lo voy a comentar bueno que Yasuo tiene la hombrera en uno de los lados no en los dos tiene una hombrera nomás en un lado y en el otro no pero como la imagen está en espejo para que hable de cada perfil parece que tiene hombreras de los dos lados pero en realidad Yasuo solamente tiene una hombrera el otro hombro está libre bueno acá llegamos con hey yo estaba manejando a Brown yo casi llegamos a Puerto Gris justo allí está después de bloqueo más serio es que busca la gloria y fama de Puerto Gris ja suerte con eso nada de suerte solo necesitamos que la que en el que acabó le nos guíe si de verdad quieren ir necesitarán un buen equipo puedo ayudarlos con lo que quieran mejor gasten los oro un cadáver no necesita oro tiene razones pero hay un cofre acá amigo esto es para descansar vamos a descansar si si vamos a descansar creo que ya estamos descansados igual pero bueno deseas ver una conversación mientras descansan a ver si si es brutal claro él viene de las nieves un abrazo frío eso no suena a nada tentador vivir en el Freljord es duro pero la supervivencia es lo que mantiene unida a su gente contar historias en el fuego cazar elnux por las noches y los duro que los une a ustedes la madre serpiente el mar servimos a la diosa y ella nos bendice con una cosecha sin fin muchas de sus bendiciones son deliciosas ok nada une tanto a la gente como una rica comida en el Freljord un poderoso guerrero llamado Olaf una vez derrotó una enorme serpiente de hielo y la hizo estofado sirvió para alimentar una aldea entera por meses wow hola 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 estómago de broma entonces a ver que encontramos ay 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 estas charlas supongo que son relleno pero te hace conocer mejor a los personajes así que me gusta me gusta ay ya voy ando para allá que hay un cofre por otro lado por acá pociones 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 agarramos esto agarramos esto agarramos esto y este a ver que me vendes a ver ver vengancias espada de dora nivel 8 esta cosa peleador taberna pero que carajo es esto una puerta de la taberna que vio pasar unas cuantas largas noches y ahora si y aún más pelas en el bar carnicería tiene la probabilidad del 20% de aplicar sangrado al impacto y lo que inflige casi 60 de daño verdadero a lo largo de 3 turnos pero esta rota esta puerta esta rota compras si 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 esta rotisima la puerta esto que es prenda de uso común entre los cazas recompensas para mantener equilibrio en la conmovilidad y protección defensa física defensa mágica vigor todo esto está hacia tanque pero esto no es para esto es para Yasuo esto es un equipo para Yasuo y no tengo oro tampoco ya esto es nuevo terminar el pinado talemán misterioso hecho de hueso pescado la defensa física mágica colmillo de tiburón esto es para Pike pero seguro es collar de dientes de tiburón daño crítico y probabilidad de crítico esto es para Pike sortija de Doran 2 de maná cada turno uuuu me devuelve maná para vamos a ver cómo están equipados mis personajes antes era equipo y Brown tiene una repuerta ahora tú chao el defiende porno se va a tomar por culo porque ni siquiera tiene pasiva esto puede hacer daño sangrado y daño verdadero o sea está tan potente este no tiene nada no tiene nada ni un ornamento ni nada en el cuello así que vamos a comprar cosas para Brown vamos a comprarle una cosa para Brown vamos a venderle ¿no le puedo vender la cosa? esto lo puedo vender ¿no? nadie lo tiene equipado entiendo que esto nadie lo tiene equipado ¿y cómo fabrico yo mis objetos? yo puedo fabricar cosas con esto ¿cómo fabrico? no se puede fabricar nada todavía no me dejan vender objetos para yo vendo esto no se lo saco ya hoy ¿no? me sobra esto lo voy a guardar para el siguiente personaje que venga se lo voy a poner aquí collar no tengo nada ornamentos accesorios anillo petrio mueve la piel de su portador tan dura como la piedra le da defensa física defensa mágica y vigor eso está bueno sortija de Donald damana esto da defensa física defensa mágica daño adicional y vigor esto da más esto da mucho más defensa voy a poner que Brown sea un super tanque que Brown sea el tanque sea super mega tanque no me equivoqué compré un anillo pero bueno lo compré igual ya está creo que estoy haciendo todo mal pero bueno no puedes llevarte eso ¿entendido? ok a ver ustedes señor no quería hablar con la gente ¿por qué no me dejó hablar? se fue de una no tenía collares para Brown no vendía o sea vendía collares pero no eran para Brown eran pero mira tengo la puerta de la taberna mira esto el área está cerrada aléjense de la puerta la abrimos loco soy una sacerdotisa del Kraken claro voy donde quiera sin pedirle permiso a ningún hombre en la mujer esta puerta es lo único que detiene el paso a los monstruos de la niebla fuera de aquí ok quizá debamos probar con otro enfoque por favor no tenemos tiempo para esto abre esa puerta o la destruiré será su funeral abriendo hagan espacio o sea que esta va a ser la parte difícil ok ok no es lo que imagina algo se acerca ah que ya de entrada vienen los bichos uy ese era un jefe ese era distinto para modo de inspección aumenta la probabilidad de golpe crítico eso me gusta esperate quiero ver estos trotanieblas aldeano golpe infringe daño ligero con dos golpes golpe salvaje infringe daño grave y tiene una alta probabilidad de realizar golpe crítico pero una probabilidad moderada de fallar pero al menos esto lo tienen pasiva no sé vamos a hacer así vamos a ver aunque tengo una puerta de esa toma lo saqué del golpe crítico el que hará la otra pará vos tenés que no a este no vamos a ganar el mismo siempre yo puedo y va a quedar afuera del golpe crítico pero bueno vamos a aumentar el golpe crítico esta y este así que hay que reutilizar esta no le aplico el golpe crítico ok a ver que arriba detrás de mí vamos a ponernos vamos a ponernos esto se va se debería morir este bien murió bien 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 ahora ahora nos pone escudo a los dos y esta tiene probabilidad de críticos a ver vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer la ahí está ahí estás bien ahí quedas adentro del concepto crítico y vos la vas a hacer no ahí oh lo puedo hacer lenta si bien nos aumenta el crítico los dos bien y le damos ahí pum y ahora pronto me lo voy a pegar pum atentos hay que hacer bien esta jugada esta parte porque acá arriba dice que son dos oleadas o sea esta es la primera oleada recién y después va a venir la siguiente va a partir más obstáculos a ver pero un poco golpeala porque ahora va a venir la siguiente oleada y quiero ver si eh que que onda la siguiente oleada uuuh ¿esto qué es? shhh invocador de sombras habilidad avasallante inflige daño mágico moderado y festín oscuro inflige daño mágico a todos los campeones de festín oscuro y aplica festín oscuro lo que provoca que reciban daño cada vez que se curan por cinco turnos tiene un enfermiento moderado maldición del acechante al morir maldice al campeón que lo mató y le inflige daño masivo después de tres turnos tengo miedo esto se puede poner bastante feo que ya hoy no oscuro un poco que voz ponen un buen escudo un buen escudo de los dos también largo sombra ¡oh! ¡Llevo ya subo! ¿un joño? aquí ¡ya subo! ¡qué velocidad! habilidades definitivas se le bloquearon las ultis también tu equipo ya puede usar habilidades definitivas estas habilidades son extremadamente poderosas y pueden cambiar el estilo de un combate usa tu habilidad dignataria habilidades del carril durante un combate se cargará el medidor de habilidades definitivas se usa una reserva de energía compartida que cualquiera de tus grupos puede usar para lanzar su ulti ok el medidor de habilidades definitivas se realizará cada combate así que usa la habilidad definitiva con sabidurías a ver ya subo ¿tienes la ulti? ¿qué es lo que hace? muro de viento a ver en fin que daño se genera sobrecarga y otorga acumulación de tempestad a cero produce todo el daño del recibido del proyectiles ¿y esto? aumenta en los golpes críticos de todos los aliados un 15% por dos turnos tienen un tiempo de recuperación corto ok y de carril ¿qué tenés? tiene inflige el objetivo en el cercano y otra una combinación de tempestad a cero por cada golpe crítico ¿y esto? aliza tres ataques inflige daño obtiene adicional inflige cada golpe crítico ok ok tiene la probabilidad y esto todos los enemigos lo empuja hacia atrás por una cantidad de pequeña ok bueno de momento de momento voy a usar esta vas a pegarle a él toca no me puso a mi eso uh pegó una banda bueno lo que vamos a hacer ya que hay brawn y son tanques vamos ah hey también le puse jugo si le puse jugo a Yasuo bien hay que tratar de subir al crítico eh para para Yasuo amigo Yasuo compañero no 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 carril ahí aumenta el crítico de Yasuo si uh bien no vas a aplicar mucho daño está complicada está complicada la pelea pero es entendible o sea está bien no esto que hace provoca por tres turnos tiene recuperación puede ser eh porque brawn eh está tanque es una vez más ok y y debería vencer al chiquitito de abajo eh si si y le voy a pegarle a este de acá la ulti ¿Qué hace la definitiva? Me implique 70 años y consume todos los tráculos con uno que le ha leído más herido A ver, vamos a verlo, quiero ver la ulti y yo hoy ¡Oh! Nagakaborus, el Kraken Esa es tu ulti y yo hoy No fue tan especial como lo pegaba, no es como en el LoL, pero bueno, está bien Me convenció, me convenció Se sacó bastante vida, también te digo Eh... Ojo con lo que haces Este debería matarlo, si, Brawl los mata ¡No lo mató! Bueno, Yasuo los mata, básicamente Y hoy los mata, bueno Los mata siempre que yo dije que me lo iba a matar Pero bueno, ok, una pelea bastante entretenida Ya llevamos media hora, así que debería de estar el video hasta acá Así que vamos a ver si ahora hablan Porque se conocieron con Yasuo Me dio mucho oro, por cierto Ah, mucha experiencia me dieron Ok, 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 continuar ¡Miradlo! El equipo completo, eh, ya vino nivel 7 este desgraciado Vamos a dejar el video hasta acá Ahora vamos a escuchar la charla esta, pero eh... Ya lo dejamos, apenas juega Un día Un día Un día Un día Esto es bastante peculiar Esas criaturas se interponían en mi camino Deseas adentrarte en Puerto Gris Tienes idea de lo que te espera No me importa, debo encontrar a alguien ¿Por qué no te nos unes? Buscaremos a tu camarada juntos La niebla no es como los peligros que has enfrentado Es probable que quien buscas en Puerto Gris haya muerto Ir más rápido no te llevará a ningún lado Es cierto Brom lo sabe de primera mano Casi muere Súper feliz ahí, Brom ¿Quién es Brom? ¿Quién es Brom? Brom, soy yo Habla en tercera persona, ¿verdad? Ah, entiendo Así que... Brom... ¿Ya luchó contra estas criaturas? Sí Cerca de las Islas de la Sombra Me superaron y destruyeron mi barco Debo volver para enfrentarlas de nuevo Esta vez... Brom estará listo Habla en tercera persona, Brom Si estas criaturas le dan problemas a alguien de tu tamaño Quizá debamos unir fuerzas En ese caso los ayudaré Por ahora Ok ¿Tú ayudarnos? Tu ayuda es bienvenida ¿Cómo te llamas? Yasuo Yasuo Ok Tenemos a nuestro tercer personaje Desbloqueamos las ultis Roll, daño O sea... Básicamente, Ilyaoi y Brom Van a cubrir a este tipo toda la partida Un jonio de gran determinación Yasuo es un ágil espadachín Que hace el uso del viento Para golpear con rapidez y precisión Cuando era joven Fue acusado injustamente de matar a su maestro Incapaz de probar su inocencia Se vio forzado a matar a su propio hermano en defensa propia Y ahora busca a Ari Una misteriosa bastalla Que lo tomó como guardaespaldas Y decidió no repetir sus errores del pasado Habilidades de calabozo Yasuo puede usar proyectil de tornado con corte de tornado En su habilidad de calabozo Y eso para qué quiero Ah, o sea, sí, para empezar la pelea Yo puedo tocar con esto, ok Los enemigos alcanzados por corte de tornado reciben daño Y su aceleración se reduce al inicio de la batalla Uuuu Además Yasuo puede usar corte de tornado para disipar la niebla Y activar mecanismos impulsados por el viento Ok Mecanismos de combate Ágil y preciso con el viento Yasuo tiene la probabilidad adicional de asistir golpes de críticos Como en el League of Legends Como en el LoL Aunque estos infligen menos daño Ok Cada vez que Yasuo asesta un golpe crítico Obtiene flujo Ese flujo se consume cuando Yasuo recibe un golpe Lo que le otorga un escudo de daño Claro, o sea, cada vez que él va pegando críticos Va cargando como una cosa Y cuando le pegan Se activa esa cosa que cargó Y lo defiende La habilidad Tempestad de Acero de Yasuo Otorga un potenciador del mismo nombre Cuando Tempestad de Acero Alcanza las 4 acumulaciones Yasuo puede usar sin costo Su poderoso hechizo de furia de viento y tormenta que él siente O sea que no gasta más nada Claro, tengo que cargar la Tempestad de Acero Ok Muy bien Gente, vamos a dejar esto hasta acá Ya tenemos a Yasuo Mírenlo ahí Oh, la, 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 la Así que nada Y Yasuo puede hacer esto Uy Para allá Para allá Y eso ralentiza a los enemigos Le hace a alguien Y le baja la velocidad a los enemigos Ok Para cuando empiece la pelea Bueno Vamos a dejar esto hasta acá, gente Avanzamos un montón en la historia Así que supongo que en el siguiente episodio Vamos a levelear un poco No sé Yo quiero seguir con la historia Pero bueno Si toca hablar con mucha gente y levelear Lo haremos Nos vemos Nos vemos Adiós Adiós